La cúpula empresarial lamentó que personal de la Fiscalía y del Tribunal Superior de Justicia no hayan acudido a la reunión con la Mesa de Projusticia, encabezada por el Secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina. Vamos a escuchar a su presidente, Luis Alberto Rodríguez Luna. Lamentamos que la parte de la Fiscalía no se haya hecho presente, así como del Tribunal tampoco, porque finalmente el tema de la seguridad es un tema que le compete a diversas instituciones y por ello, bueno, pues hay que ir adelante. Yo creo que la seguridad en el Estado se va a enfrentar, pero todos unidos, y con la ayuda también de los organismos empresariales, de la sociedad civil, y bueno, y de organizaciones exteriores también pueden hacerlo. Sí, tengo entendido que las invitaciones se giraron, de hecho se aplazaron, y la reunión se aplazó con ese propósito. Jorge Aguirre, ¿por qué no fueron el fiscal y el presidente del Tribunal Superior de Justicia a esta reunión? ¿Hay coordinación? Sí, mira, Emanuel, primeramente digo, qué bueno que el presidente comenta que la seguridad es responsabilidad de todos, ¿no? Es muy importante, estamos cambiando el chip, ¿no? O sea, no nomás de la Secretaría de Seguridad, y para mí, digo, es muy importante eso. Bueno, mira, este es importante, te lo puedo comentar, el proyecto que trae USAID con, y que tiene que ser necesariamente en conjunto, ¿no? Se dan proyectos de 100 días de resultados rápidos, lo hemos comprobado, la sociedad civil también lo ha comprobado, que estos retos funcionan, y realmente funcionan porque te ponen, te están midiendo, ¿sabes qué? El año pasado, en este mes realizaste, en tres meses realizaste 30 detenciones, con lo que respecta a Secretaría, ¿no? En flagrancia, pero en el rato te vamos a pedir 120 detenciones en flagrancia. Entonces estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Seguridad. ¿Si hay coordinación? No, por supuesto, claro. ¿Por qué no fueron a esta reunión de projusticia? ¿No deberían de haber estado? Yo considero que sí deberían de haber estado porque es importante el proyecto, pero sin lugar a dudas que, digo, el secretario de gobierno comentó que hablaría con cada uno de ellos y para poderlos incluir en este proyecto es importante para la institución, es importante para el gobierno y también es importante para la sociedad. Ricardo González dice, los carros robados los están sacando por la isla y por Anacleto Canabal hacia Reforma, pide a Jorge Aguirre, ponga atención en esta zona. Pilar López Méndez pide a Jorge Aguirre, más seguridad para la calle Cedro, esquina Ceiba del fraccionamiento de las brisas del Grijalva, conocido como el Arenal, Colonia Casablanca, porque hay muchos asaltos a toda hora. Jorge Alberto Torres Chan pregunta, Jorge Aguirre, ¿por qué no cambian a los patrulleros asignados a la colonia Gilly Sáenz, antes el águila, por tanta delincuencia y malviviente de ahí, ya que los elementos actuales en patrullar son amigos de los maleantes, asegura esta persona? Leticia López Solorzano de Jalpa pregunta al secretario de seguridad, ¿por qué los inspectores jefes, jefes operativos, entre otros de este cargo, usan a los elementos de niñera y para llevar a sus esposas cuando deberían de estar en la calle cuidando a los ciudadanos? Y aquí da una serie de datos al respecto. Rosario Martínez Miranda pregunta, Jorge Aguirre, ¿qué hará con tanta inseguridad en la carretera Nacajuca, en especial en el fraccionamiento Pomoca? Plutarco Hidalgo pregunta al secretario, ¿cuándo se van a poner la mano en el corazón? Y funcionará la caseta de policía atrás del cárcamo de Tamulté. Pascual Hernández Hernández, felicita a Jorge Aguirre por el trabajo que realiza. También José Isaac Bayona, te felicita. Miguel Ángel Magaña Sánchez, te saluda y felicita. Claro Hernández Hernández, también Jorge. Hugo Arturo Frías, igualmente. Ricardo Cuevas Tejeda, te pide más seguridad a la colonia Casablanca, en especial al fraccionamiento Las Brisas del Grijalva, conocido como el Arenal. Clara Elena Rodríguez Guzmán, te pregunta por qué los motociclistas son de la policía y no usan el casco reglamentario, ya que es indispensable para que den el ejemplo. La familia Cuevas López pide a Jorge Aguirre más seguridad para el fraccionamiento Brisas del Carrizalva. Una constante, este fraccionamiento. Ya llevamos varios reportes en el mismo sentido. Mateo Candelario Hernández, te felicita por los logros que has tenido. Pedro Rodríguez Balcázar, te sugiere, Jorge, cambies a los mandos de los sectores, pues están, según él, coludidos desde el sexenio pasado. También le pregunta qué va a hacer con los agentes de avialidad que continúan extorsionando. Carlos Bravata García, te pide metas más rigor a los elementos de la policía, ya que en el centro histórico hay lapsos que dejan abandonada el área y se va a una delegación cercana. Y si están en la zona, están ocupados en su celular, dice que le gustaría platicar contigo, deja un número telefónico. De hecho, nos adelantabas hace unos momentos en un par de bloques que tendrás ahora un programa de proximidad ciudadana. Cuéntanos de ello. Sí, mira, creamos un programa de proximidad social ciudadana que va a ser todo lo que es en la zona luz. Entonces, se van a realizar, se realizaron ya 15 cuadrillas. Las 15 cuadrillas van a estar en diferentes puntos. Vamos a iniciar a las 10 de la mañana. ¿De hoy? De hoy. ¿Y cuál es la idea? La idea precisamente es todo esto que me estás dando, o sea, cómo podemos trabajar en conjunto con el ciudadano. Esto es, van a atender al ciudadano y escucharlo. Por supuesto, claro. Y en función a eso, presentar estrategias para atenderlo. En función de todo lo que nos comenten el ciudadano o los locatarios, vamos a analizar la información y vamos a establecer una estrategia. Lo queremos hacer, y no se los he comentado, pero después de esa información lo queremos hacer con la mesa de seguridad, por supuesto, y queremos también invitar al observatorio ciudadano que ellos igual den sus opiniones y de qué forma podemos trabajar en conjunto. Bien, entonces, esto que van a hacer hoy a partir de hoy en la zona luz, ¿se va a replicar en otros puntos de la ciudad? Por supuesto que se va a replicar en otros puntos de la ciudad. De hecho, ya se están haciendo desde hace aproximadamente dos semanas. No como lo vamos a hacer en zona luz, pero este va a dar un plan piloto para hacerlo en las demás colonias. Bien, hay otras muchas llamadas, Jorge. Ya no me da tiempo de pasarlas al aire. Todas te las entrego. Vienen los teléfonos para que tú puedas hacer contacto con cada uno de ellos. Les agradezco mucho tu presencia. Estaremos muy pendientes de las acciones que realizarán en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estaremos también siempre atentos a lo que tengas que decir en torno al tema de seguridad. Gracias, Jorge Aguirre. Gracias, Emanuel. Son las 9.40. Volvemos. Análisis de rutina. Pruebas especiales. Más de 1,500 pruebas solo en laboratorios.